El Correo de Andalucía Lo Nuestro La Semana Santa sevillana es, indiscutiblemente, la savia popular. Una de las manifestaciones más sentidas de entusiasmo y calor del pueblo sevillano. Su profunda dimensión y el valor imponderable de su belleza no es algo que se pueda improvisar, sino que surge de unas raíces históricas absolutamente populares, tradiciones y costumbres que nos hablan de siglos de historia. Pero para sentir en profundidad el pulso arrebatador de esta fiesta, es imprescindible entrar en los barrios sevillanos, penetrar en ellos para poder contemplar las bellísimas salidas de sus cofradías. Aquí, en estos lugares, gremios, familias, persona a persona, forman un todo complejo lleno de un extraordinario fervor religioso que se manifiesta en los días más significativos de esta fiesta. Pero la Semana Santa sevillana, a pesar de todo su valor intrínseco, podríamos decir que sería otra sin el espléndido espectáculo de la ciudad de Sevilla. En ella, en esta fiesta, todo parece ponerse de acuerdo para dar más realce a la fiesta. La luz y el color, el aroma y los cielos, el embrujo de sus jardines y el misterio de sus plazas. Todo parece abrirse y engaranarse para recibir con alegría y fervor a la Semana Santa. Y en el centro de la ciudad, símbolo de ella, el espectáculo grandioso e impresionante de su santa iglesia catedral y el prodigio de su giralda. Ella es el faro que ilumina de cerca y de lejos a todas las cofradías. Por este punto central pasan todas las hermandades, magníficas y espléndidas, como buscando la luz mágica de su propia razón de ser. Ella es el centro de referencia. De día y de noche, joven y secular, la giralda, vigía tutelar de todos los sevillanos. Real, ilustre, antigua, fervorosa y franciscana hermandad sacramental y cofradía de nazarenos del Santo Sudario, Santísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma. Esta hermandad sevillana del barrio de San Vicente fue fundada en 1590. Tiene dos pasos. El Cristo fue tallado por Sebastián Rodríguez en 1645. Luis Álvarez Duarte hizo las restantes figuras del misterio. La Virgen es de autor anónimo del siglo XVIII. El paso de misterio lo llevan 35 costaleros y 30 el paso virgen. Cerca de mil los hermanos nazarenos que acompañan el paso de su cofradía. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sevilla, Andalucía, nuestra tierra, con profundas raíces en la historia, en constante evolución hacia el progreso. El Correo de Andalucía, nuestro viejo periódico intensamente identificado con Sevilla y Andalucía, en permanente renovación, estrechamente vinculado a su tierra, a su cultura, a sus gentes, el Correo de Andalucía, lo nuestro. Antigua, pontificia, real e ilustre enmandad y archicofradía de Nazareno, de la sagrada oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Esta hermandad del barrio de la Feria fue fundada en 1560. Tiene dos pasos. Jerónimo Hernández hizo el Señor hacia 1578. Los apóstoles son tallas de Antonio Castillo Lastruzzi. La Virgen es anónima del siglo XVII atribuida a la Roldán. 48 hombres lleva el paso de misterio y 36 calza el paso virgen. Más de 1.200 los nazarenos que la acompañan. La Virgen es anónima del siglo XIX a las 178. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.